Hoy he colocado un post, sigo con el coche mientras Ali está... Ah, no, está haciendo el síncron, luego voy a ir a tocar la batería. Mientras espero a Ali que... No, el post lo he puesto esta mañana... ¡Ay, qué lío! He puesto un post esta mañana diciendo que las grandes traiciones no vienen de la cajera del súper. Viene gente que tienes cerca. Y una persona dice, hombre, pensar así es malo, ¿no? Y te hace vulnerable. Es mejor tener fe. Pues mira, pues tú ten fe. Tú ten fe en que la gente es buena y que no te va a pasar nada. Yo soy más de ir mirando. A ver, sin ser paranoico y sin ser ingenuo. Colocándome en un punto medio. En algunos momentos pues puedo tender a ser más paranoico y en algunos momentos un poquito más ingenuo. Pero en general en el punto medio. Y de hecho intento forzar la explicación contraria. Como sé humildemente que me puedo equivocar. Yo tengo cierta tendencia a más hacia la paranoia. No, paranoia no, pero como que soy muy estricto analizando a la gente y tal. Pues dices, no, venga, voy a darle otra perspectiva. Y digo, pues sí. O pues no, Tomás, que no te convenzas. Porque antes de un problema pues ya no lo tienes y te lo ahorras, ¿sí? Entonces, lo de tener fe es como cerrar los ojos, en este caso, ¿eh? Es como cerrar los ojos como una avestruz, ¿no? Esconder la cabeza y que sea lo que Dios quiera. Es como coger un barco y cerrar los ojos y decir que hay que llegar a algún lado. Hombre, pues puedes llegar a algún lado. Pero puedes encallar, puedes embarrancar, puedes chocar con otro barco, puedes irte a tomar pulsar. O sea, anda que no pueden pasar cosas. No será mejor mirar, coger el timón y marcar un rumbo, ¿sí? De hecho, yo lo que propongo siempre con mis libros, con fortaleza emocional sobre todo, que empecé, que es que tomes las rentas de tu vida, que tomes tus decisiones. Que no confíes en que la vida va a ir bien por sí misma, que no, 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 no. Un día hablaba con una persona y me decía, no, yo tengo ganas de ir a África. Y además, estoy seguro que no me va a pasar nada. Porque como soy vegetariano, por los animales, el karma me va a respetar. Y yo le decía, sí, 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 sí. Tú ponte delante de una jauría de leones o de hienas y les dices un letrero grande, y lo dices y lo repites, y lo repites en su ajili o en el idioma de los animales que estén allí. Y dices que soy vegetariano. Paz, karma y amor, colegas. Que vas a ver tú lo que va a pasar. Entonces, cuidado, porque a veces pensamos que no podemos creernos muy bien lo que pensamos. Para eso está escrito Piensa Bonito, que es un libro donde hablo de los secretos, perdón, de los recursos para poder pensar mejor y los errores de pensamiento habitual. Así que, lo de confiar en el destino, pues oye, a lo mejor es mejor que cojas tú las riendas y que tomes decisiones. Cualquier duda o pregunta, un correo a tomás, arroba tomásnabarro.net